El teniente hispano, Dennis Mojica, que pertenecía a la unidad híbrida de bomberos de la ciudad y por eso fue punta de hispano. Veamos. El teniente Dennis Mojica sirvió hasta que murió. Siempre tenía una paz, como que él sabía, uno tiene que estar con mucha calma y tener un buen pensamiento. ¿Cómo va o qué tiene que hacer en ese momento? Sea en cualquier situación. Esa certeza de la vida, de saber lo que uno quiere hacer, el propósito, él lo tenía. Él lo sabía, lo sabía desde niño. A mí me dijo siempre lo más que él quería hacer desde niño era ser bombero. El 11 de septiembre del 2001, cuando él y sus compañeros corrieron al World Trade Center. Todo el mundo pensó, oh, un accidente. Ellos llegaron muy, muy rápido. Ellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando en la otra torre. Mojica y sus 10 compañeros fallecieron cuando subían las escaleras del 70 piso de la Torre Norte. A él, gracias a Dios, lo encontraron en el quinto día. Y estoy agradecida. La gente fallecieron sin necesidad. A Dennis nos dice, le encantaba bailar salsa. Le encantaba bailar salsa, ¿sí? Sí, bailamos salsa todo. Quería seguir. Nos planificamos tantas cosas buenas para el futuro y que no pudimos lograr eso. No pudo conocer, por ejemplo, a su nieta, que nació en el mismo día del cumpleaños de él, ocho años después de los ataques, y que de alguna manera ha ayudado a esta viuda a superar este trauma psicológico. Eso es todo por mi parte. Me despido de esta cobertura. Les informo a Marina Salgado de aquí, del lugar de la población, junto a mi camarógrafo Rafa Colón. Adelante. Todavía tenemos inestabilidad en nuestra zona. Este frente estacionario, como lo podemos ver, se extiende a lo largo del noreste, causando toda esta nubosidad y estos aguaceros que estamos viendo que incluyen nuestra zona. Y necesitaremos el paraguas por lo menos hasta pasar las siete y media, ocho de la noche en la ciudad. Más bien las nueve y media, diez, en el área del este de Long Island. Ahí podemos ver los planes esta noche con agua. 43% de precipitación a la hora de la cena, ocho de la noche, para los que cenan cerca de esta hora. Fresquecitas. La humedad continúa alta hoy y mañana, así que definitivamente se va a sentir aún bien pegajoso con estos niveles. Por encima del 65%, incluso en horas de la tarde. También estamos monitoreando al huracán Lee, que se sigue moviendo muy lento por el Atlántico, fortaleciendo brevemente el martes y luego va a bajar en intensidad por ahora. Todo parece indicar que este sistema no nos va a afectar de forma directa. Al panorama de la semana aquí en el área, por ahora, seguimos con ustedes. Su movimiento sigue siendo el mismo hacia el oeste y noroeste a razón de siete millas por hora. Así que estamos esperando por ese sistema frontal de martes a miércoles, ya con mayores actitudes. Se va a saber, todavía tenemos muchísimos modelos. Así que es de gran interés según nuestro cono de proyección, desde Boston hasta Maine. Por aquí tenemos los diferentes modelos y sus proyecciones. Fuera de eso, continúa con mucha acción el Atlántico. Por aquí tenemos a Margett y tenemos muy cerca de justamente Cabo Verde, un 60% o un sistema. Así que lo vamos a estar monitoreando. Señores, altas temperaturas siguen en el sur del país, como podemos observar en nuestros hermanos en Phoenix, Arizona. Pero definitivamente ya se sienten las temperaturas otoñales. Se notamos en norte del país con 50 grados, mucho más fresca la situación hacia el centro del país. Todo el medio atlántico, el sureste, incluyendo ustedes en la Gran Manzana. Ahora sí, temperaturas que amanecen con 69 grados. Mientras tanto, este sistema frontal generando fuertes lluvias para lo que ya nos espera esta semana de impacto con fuerte actividad de precipitaciones. Así que como siempre les digo, señores, al mal tiempo, buena cara. Gracias por comenzar con nosotros esta semana con mucha energía. Chicas, paso con ustedes. Es un terremoto devastador. Yaqui Guerrero tiene las impactantes imágenes del momento en que tembló la tierra. No es así, yaqui adelante. Así es, Michelle y Pamela. Y es el terremoto más letal registrado en Marruecos en más de 60 años. Las autoridades libran una lucha contra el reloj en busca de sobrevivientes, mientras piden ayuda internacional para lidiar con los catastróficos efectos. Casi 3.000 víctimas fatales, miles de heridos y serios de daños materiales es el saldo del arrasador terremoto de magnitud 6.8, el más fuerte que ha estremecido al norte de África en más de 120 años. Unas 300.000 personas han sido afectadas por el potente sismo y más de una docena de réplicas. Pues como es de costumbre, por eso voy a regresar con las condiciones del tiempo y los detalles en las condiciones locales. Muchas gracias, yaqui, por esa solidaridad con la COVID-19. Activistas want the dolphin Li'i to be sent to a seaside sanctuary, but it's Miami Sea Query that has the ultimate say here. Li'i's former vet, Dr. Jenna Wallace, tells NBC6 that she... La nueva vacuna contra el coronavirus, una decisión que llega cuando el número de hospitalizaciones en Texas va en aumento. Daniel Tucho habló con un especialista y nos cuenta esta noche si es importante o no ponerse esta nueva dosis ahora que las temperaturas comienzan activos en la memoria, pero al tiempo mejorar el funcionamiento de la misma. Se aprobó el uso de la nueva vacuna contra el coronavirus, una decisión que llega cuando el número de hospitalizaciones en Texas va en aumento. Daniel Tucho habló con un especialista y nos cuenta esta noche si es importante o no ponerse esta nueva dosis ahora que las temperaturas comienzan. Estamos viendo aquí en la 495, el Long Island Expressway, pasando a la salida de Queens Boulevard. Ahí se reportan restricciones en la vía de servicio y también en la vía express, así que manejar con mucho cuidado el tráfico está demorado por lo menos ocho salidas. A esta hora de la mañana en la I-78, dirección este llegando hacia Jersey City Boulevard, seguimos ahí ese accidente que sigue presente dejando leves demoras. Y la rampa continúa cerrada en la I-80, afectando en dirección oeste a la altura de la salida 55, que es Union Boulevard, pero se subía esta mañana, ahí también es esa I-78, ahí vemos esas restricciones que afectan a la salida de Jersey City. En los trenes de la MTA, la línea de tren N, el tren L también está contando con retrasos. Y en el New Jersey Transit, el Northeast Corridor presenta demoras importantes en ambas direcciones, ya todo lo otro sí está corriendo a tiempo. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para el día de hoy. Muy buenos días, les saluda Yaritza Medina. De inmediato vamos a echarle un vistazo a las condiciones del tráfico en nuestra cámara sobre el Palmetto y la calle 122 del noroeste. Ya se empieza a ver una mañana activa en este sector. Afortunadamente los carrientes están marchando por normalidad, así que aún tiene tiempo de salir de casita y estarán marchando con el tiempo a su favor. Ahora nos vamos hasta la calle 8 del suroeste, sentido este y la avenida 109 del suroeste, donde se reportó un accidente en la mañana de hoy que no está generando bloqueo de carril. Simplemente se pasa por esta área con mucha precaución. Esto está sobre todo en horas de la tarde, pero esta cobertura va a ser más importante hasta sectores del interior y la costa del Golfo. Y lo que les decía, seguiremos también con temperaturas que se van a mantener cerca de lo que es normal para esta época del año. Así que espere esas temperaturas en el rango bajo de los 90 grados. Así que si usted quiere aprovechar esta combinación para ir a la playa, les recuerdo que vamos a mantenernos con peligrosas corrientes.